El hermano mayor de Jonathan y Drew Scott ha revelado que sufre de una enfermedad rara, JD, quien es el hermano mayor ha revelado esta, de la cual lleva más de 18 meses de estar enfermo, pero que los médicos no están seguros de que es lo que está padeciendo. JD junto a su esposa hablaron, en un video, sobre todas las dificultades que han enfrentado durante los últimos meses, en el video mencionan que JD empezó a enfrentar síntomas que se volvieron insoportables, por lo que terminó hospitalizado, y que varios médicos dijeron que puede ser una enfermedad autoinmune, y otro le dijo que podría sufrir aneurisma cerebral, que esto es, una pertuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro, y puede presentar una pérdida o ruptura en el cerebro. Sin embargo, todas las pruebas aún no son concluyentes, por lo que él sigue sufriendo de los síntomas a diario, y aún no se sabe con certeza lo que tiene, ya que ha presentado diversas pruebas, y aún no saben qué es lo que tiene. Sin duda JD, quien es el hermano mayor, y quien vive con su esposa, está enfrentando esta dificultad, pero su esposa, ahí sigue con él apoyándolo, al igual que sus hermanos, de hecho, ellos han presentado una nueva temporada, de la serie, donde aparece su tercer hermano, pues ya veremos qué sucede, le deseamos lo mejor, y esperemos que todo salga bien, pues esto se ha sabido recientemente, tú qué opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. Gracias.